Como dos extremos de padres, nos preguntamos a unos padres, por un lado, los padres helicópteros. Y esto ha sido así, digamos, a partir de los... Lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales. Buenos días, soy Alfonso Aviló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, que es una organización de titulares de centros docentes que agrupa más o menos un tercio de la enseñanza privada y concertada del país. Si me preguntan cuál es la situación de la educación en España, tengo que decir que las evaluaciones internacionales no nos dejan demasiado bien, que la situación de nuestro país no es buena en cuanto a indicadores como el fracaso escolar o el aventuro educativo temprano. Tampoco los resultados en PISA somos muy buenos. Esto no quiere decir que nuestro país vaya mal en educación, quiere decir que necesita un esfuerzo profundo por mejorar en una serie de aspectos. Y mi preocupación, sobre todo, es que muchas veces el gran debate público que hay sobre educación se centra en cuestiones que no son las importantes. El problema de la educación en España no es de inversión económica, aunque lógicamente desearía que pudiera ser mayor. Tampoco es una cuestión que se refiere al número de alumnos por aula ni al sueldo de los profesores. Aunque, indudablemente, nuestro deseo es que mejore eso siempre que se pueda. Pero hay muchos países que tienen más alumnos por aula, tienen sueldos más bajos, tienen menos inversión y van mejor que nosotros en esos indicadores. Por lo tanto, no es lo sustancial. Me parece que lo sustancial es que todo el mundo colabore en la mejora y no se eche la culpa a grandes estructuras, a cuestiones económicas que ahora no tienen arreglo o a cuestiones, digamos, que políticas o ideológicas. Lo importante es que la familia, que el profesor, que el director de la escuela, que el político, que los medios de comunicación, que toda la sociedad se ponga de acuerdo en mejorar la escuela. Mejorar la escuela no es simplemente un gran pacto por educación, de hacer una ley de educación, que eso está muy bien, pero tampoco es lo más importante. Lo importante, yo diría, es primero el alumno, que el alumno verdaderamente tome protagonismo de su vida y de su situación académica. No es bueno que el alumno reciba el mensaje de que la culpa de que no le vaya bien es de otros. Tiene el alumno que, puesto que nosotros lo que buscamos es educar a la gente para que sean autónomos, que tome conciencia de que el principal protagonista de su mejora académica es él. Eso lo tiene que tener muy claro y siempre, en primer lugar, hay que hablar de la responsabilidad personal para salir adelante en los estudios. Luego hay que implicar más a la familia. La familia, por difícil que sea su situación, siempre puede hacer más por mejorar. Y el profesor siempre puede hacer más. Y los titulares de los centros, los directores, pueden hacer más. Las leyes pueden mejorar. El tratamiento que se da sobre todos los valores relacionados con la educación en los medios de comunicación puede mejorar. Yo diría que todo puede mejorar, pero lo importante es que cada uno no le eche la culpa a otros y se quede sin hacer nada. Que es lo que muchas veces sucede. Lo importante es que cada uno tome el protagonismo. Y yo haría un llamamiento a la familia, puesto que estoy en un sitio que piensa sobre todo en la familia. Creo que lo importante es que la familia esté unida, que los matrimonios funcionen bien y que eduquen bien a sus hijos. Eso es lo importante en la educación. Todo lo demás, ante eso, es secundario. Si las familias están bien, si se preocupan de educar bien a sus hijos, si los propios hijos toman las riendas de su vida, todo lo demás, siendo importante, está en un segundo lugar. ¡Gracias!